¿Sabías que en Paraguay tenemos una ley que protege a niños, niñas y adolescentes? Recordá que el Estado, las instituciones, la comunidad, la familia y los adultos en general tenemos la responsabilidad y la obligación de prevenir e intervenir en los casos de maltrato. En nuestro municipio debe existir una ACODENI. En la ACODENI deberá orientar al niño, niña y su grupo familiar según cada situación. Tratemos a nuestros niños, niñas y adolescentes con amor y respeto. Digamos sí al buen trato.